En el día de ayer, Nación procedió a transferir los recursos que habíamos solicitado por el mes de mayo, que significan 9 pesos con 35 por cada kilo de tabaco, y que entendemos que se procederá a la transferencia también de los productores una vez liberado por el gobierno de la provincia. La Cámara viene realizando todo tipo de esfuerzos y gestiones precisamente porque es el objetivo volver al menos a poder tener las hectáreas y la superficie plantada el año pasado. Para esto venimos acompañando a los productores en todos los pasivos que han quedado producto de la falta de posibilidades de ingresos adecuados a los costos, y eso no son otras cosas que el tema de servicios como de gas, combustible, energía, pendientes, ¿no es cierto?, todavía de pago, en lo cual se lo debe resolver para tratar de ir más ordenadamente. Pero así mismo también está en todo lo que hace a los programas que propiamente con recursos de la Cámara lleva adelante, como lo que es la preparación de suelos, gasoil, el tema de almacivos. También sabemos que el productor, con los recursos que cuenta para el resto del año, efectivamente son los recursos del Fondo Especial, por lo tanto ya hicimos un nuevo pedido que le corresponde por el mes de junio. Y buscar también la pronta aprobación y transferencia de los recursos que hacen a todos los que han sido los productores granizados y danificados por las tormentas del año pasado. Más allá de ello también se viene trabajando muy fuerte y hemos presentado la ampliación de lo que hace al protocolo para la Cámara del Tabaco, para que podamos tener la externalidad necesaria, como también el protocolo por campaña y plantaciones que también ya fue presentado.